Cuando yo me sentaba en el banco de la dirección técnica, sentía que Andrés estaba en el estadio. ¿Y por qué? Porque yo eso jamás me lo esperé. Cuando en mi primer partido escucho un cántico desde la barra de los del sur, miren, miren a Santiago, mírenlo cómo se ve dirigiendo desde el banco con el corazón de Andrés. Y el recuerdo va a ser imborrable, más que nada con Nacional, con su gente, porque tengo muchos recuerdos. El primer día que corearon mi nombre, la bandera que hoy sigue colgada, el trapo de gastón, son cosas que no me las puedo borrar, no me las puedo borrar nada, ni a mí ni a mi familia, porque en esto tengo que resaltar que en este caso mi señora me acompaña en cada partido, ustedes saben que es así, estando afuera o adentro. Gracias. 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 Gracias.